¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Ferrari porque avisa Ferrari que ser segundo no es suficiente bueno, la escudería Ferrari se va preparando para lanzar un ataque a la actual hegemonía de la escudería Mercedes y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? bueno, mientras que la Fórmula 1 se prepara para la última batalla del campeonato un campeonato 2019 que ya se acaba los jefes de Ferrari ya tienen puesta la mirada en el duro invierno que se acerca sobre Maranelo y bueno, la búsqueda de una temporada lo suficientemente buena como para derrotar a la escudería alemana Mercedes y volver a celebrar un título que se le escapó desde que fuese campeón Kimi Raikkonen en la temporada 2017, quiero decir la cúpula de los italianos lo tiene claro, ser segundo sí, por tanto ser el primero del resto no les sirve por lo que van a ir a buscar la victoria ya desde los primeros test post-temporada que se van a celebrar la semana que viene en el propio trazado de la pista de Abu Dhabi y eso es lo que ha dado a entender Mattia Binotto que quiere acabar de una vez por todas con la mala fortuna Ferrari en la Fórmula 1 bueno, pese al accidente entre sus dos pilotos en Brasil aún hay cosas por las que hay que luchar en Abu Dhabi está en juego la tercera posición del campeonato de constructores que actualmente está en manos del holandés Max Verstappen y bueno, y tanto el alemán Fettel como el monigasco Leclerc tienen opciones de alcanzar al neerlandés de la escudería Red Bull y bueno, espero que para esta última carrera de la temporada 1019 a la Fórmula 1 bueno, espero que no hayan más lío en Ferrari como el que ocurrió en la última carrera del accidente entre sus dos pilotos y espero que además Ferrari no tenga, y espero que ni Fettel ni Leclerc cometan un error como por ejemplo el error que cometió Fettel en la carrera antepasada de Estados Unidos cuando tocó por accidente un reductor de velocidad y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao